El cielo se puso gris Y tú no estabas conmigo Pero me acordé de ti Pongo a mi dios de testigo Me puse a pensar en ti Fueron recuerdos bonitos La única estrella que vi Me recordó tus ojitos Qué triste sentirse solo Vivir nomás del recuerdo Pensar que allá donde estás La misma estrella estás viendo Te extraño mucho y no sabes Cómo duele la distancia Quisiera estar en tus brazos Impregnao de tu fragancia Me puse a pensar en ti Mientras mirabas estrella Y con fervor le pedí No te perdiera la huella Que no deje de alumbrar Por las noches tu camino También que te haga saber Que tu adiós no me convino Qué triste sentirse solo Que triste sentirse solo Vivir nomás del recuerdo Pensar que allá donde estás La misma estrella estás viendo Te extraño mucho y no sabes Cómo duele la distancia Quisiera estar en tus brazos Impregnao de tu fragancia Por el menú reina a tercero Estaba en tus brazos